¡Ay, señor que la roba! Buenas, mi gente. Bienvenido a un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar jugando Bad Ferenting, número 1. Me imagino que es la parte 1. No sé por qué hice 2002 aquí. No sé nada del juego. Se veía bien creepy cuando estaba buscando en Steam qué jugar. Y lo vi y dije, ¿sabes qué? Este juego se ve creepy. Vamos a comenzar. La musiquita está bien dura. Ah, ¿viste por parte? Lo sabía. Story 1. Mr. Red Face. No me gusta la canción ya. Ok. No me gusta esa musiquita así. La usan demasiado. Mamá, llega esta tarde a casa de nuevo. Vamos, estaba ocupado con el trabajo. Estaba ocupada con el trabajo. Ah, yo estoy regañando a mi mamá. Duro. Puedes tener un poco de simpatía. Mamá, es que tú mira tus ojos. Qué simpatía te voy a tener. Tiene los ojos de una drogadista. Ok. Pero hoy es mi cumpleaños. Ah, ya sé. Qué mamá mala. Oh, oh. Por supuesto. Ya lo sé. No lo sabía nada en busteras. Entonces, ¿dónde está mi regalo? Oh, no. Se me ha olvidado. ¿Viste? No sabía nada. Se rasgó hasta el casco. Hum. ¿Ninguna vez has escuchado del señor Cararroja? Hum. En el cumpleaños de los niños buenos. El señor Cararroja deja regalos en el secreto mientras duermen. ¿En serio? Voy a esperar el ruedito ese que pase. Porque me pone mal estar leyendo y escuchando el periódico ese. Por supuesto. Ok. Si quieres recibir tu regalo, tienes que irte a la cama enseguida. ¡Mira la cama ahora mismo! Mamá. No sé por qué. La mamá está metiéndolo. Uy, 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 uy. ¿Cómo suena ahí, papá? ¿Estás engañando al niño de nuevo? Ey, muy bien, papá. ¿Cuántas veces has llegado a casa tan tarde? Estaba trabajando y mi turno terminó tarde. Ah, le puedo creer que él lo pese y avanza. ¡Ah! ¡Mentiras! Sigues pensando que soy idiota, ¿verdad? Oh, papá, despégate, por favor, que te apesta la boca. Oye, pequeña. Ok, tía H, papá, no sé qué te hice, pero también tú eres una mierda, entonces vuelve a tu habitación. No te quedes aquí tratando de escuchar conversaciones de adultos. Está bien. Puntito, puntito, puntito. Le va a dar a mi mamá. Papá, papá, escúchame. No le dejes a mi madre, por favor. Yo sé que ella te está mintiendo y mira la cara de loca que tiene. Porque tú también tienes cara de loco, pero por favor, no le dejes a mi madre. Yo no la puedo defender porque yo soy un pequeño niño de mierda, como tú dijiste, ¿verdad, papá? Una gopeta, papá. O sea, eso pensé. Bueno, vamos a dejarlo que ellos... Tú sabes que ellos breguen ahí. Eh, nuestra casa está como que de la una más. Como que el que hizo la casa esta, el arquitecto, malo, malo, malo. ¿Viste? ¿Qué hay en la nevera? No puedo ver la nevera. Bueno, esta casa está bien larga. Eh, ok. No iban a hablar las cosas. ¿Cuál es mi cuarto? Yo no sé cuál es mi cuarto. Este es el teléfono. Ok, este es mi cuarto. No, esa es la sala. No, este es mi cuarto. Wow, qué cuarto más lindo yo tengo. A dormir. Uy, dormir frente a la puerta. A mí no me gusta. Siento que en la noche cuando me levante va a ver alguien abriendo la puerta. Voy a ver la puerta abriéndose y eso no me gusta. No me gusta para nada. ¡Uy! ¡Ay, Dios! Porque yo juego juegos de misterio nada más. Eh, adiós, ¿y quién entró a mi casa? Esos pasos. No está ni tratando... Ay, yo no sé hablar. No está ni tratando de entrar silenciosamente. ¡Oh! ¿Viste lo que les dije? ¡Es un alien! Ese es el señor Cararroja era que se llamaba. Eh, papá. ¡Uy! Por favor, no vuelvas, no vuelvas. No me importan los regalos. Ese es el señor Cararroja. Ese es mi regalo. Ese es el muñeco de otro trillet. Eh, papá, tú puedes irte de mi cuarto. Se supone que tú me trajeras un regalo ya. No que te pusieras a ver igual. Ah, vuelve a meterte a mi cuarto sin permiso, que no va a tener la cara roja más nada. Va a ser el mister Caramorada porque te voy a romper la cara. ¿Qué metiste aquí, brother? Ah, mira mi regalito. Wow, un juguete. Ese es... ¡El regalo del señor Cararroja! Sí, lo sabemos, papá. ¡No puede ser! Uy, 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 uy. Este muñeco está bien feo. Ah, me habla. Hola, soy Ron. ¿Qué? ¿Puedes hablar? Por supuesto, porque fui creado con magia. Eso nunca es una buena señal. Incluso tienes el mismo nombre y apariencia que yo. Eso es correcto. Mi maestro me hizo solo para ti. Pero tu cuello parece estar en... Es... Ay, yo no sé leer tampoco. Pero tu cuello parece estar un poco flojo. No pasa nada. A veces mi maestro comete errores. Esto es solo un pequeño defecto en comparación con los otros muñecos. Lo importante es que a partir de ahora, yo seré tu mejor amigo. ¡Eso suena maravilloso! ¿Quieres jugar a algo conmigo? Mmm, mi maestro guardó mis juguetes en el closet. ¿Puedes buscarlo por mí? Mmm, eso no me gusta. No me gusta. Tu maestro, primero que nada, se ve bien creepy, como tú. Porque también el juego. Es player, no sé veo. Yo no sé. Dos nenes en las películas de misterio, como en los juegos que... ¡Ah, tengo un amigo imaginario! ¡Lo pude ver! ¡Mamá, mamá! ¡Eh, mamá, papá! ¡Tengo un amigo imaginario! No, no, papá. Eso no va conmigo. ¡Ah! Esto se sigue atascado. ¿Puedes intentarlo de nuevo? Claro que sí, papá. No te preocupes. Hice todo lo que pude. No puedo abrirlo. ¿Quieres que haga otra cosa? Tengo hambre. Ok. Eres un muñeco. ¿Puedes seguir a comer? No. Tú serás el que coma. Pero yo podré sentir todo lo que comas. Mi maestro vinculó todos tus sentidos y emociones a mí. Para que pueda entenderte fácilmente. ¡Guau! Eso es increíble. Ok. Voy a hablar con mis papás. Hay que enseñarles esto a mis papás porque ellos tienen que ver el juguete este. Papá, mamá. Miren mi muñeco. Que supuestamente habla. No soy yo que estoy esquizofrénico. Por favor, créanme. Oh. Estás leyendo esta carta a la 1 pm. ¿Verdad, dormilón? Ok. En mi casa no me quieren. Lo que hacen es tirarme. He preparado tu comida favorita en el refrigerador. Ok. Me quieren un poco. Así que recuerda calentarla antes de comer. Últimamente he notado que te has vuelto flojo para comer. Sabe que no pasó. Ok. Ay, Dios mío. Sabes que no pasó mucho tiempo en casa. Así que aprende a cuidarte por ti mismo. Por favor, y deja de hacer que me preocupe una cosa más. No olvides tomar tu medicina después de comer, mamá. Ok, sí, estoy loco. Ven. Esa es mi medicina. ¿Qué adulto irresponsable deja un niño con pastillas? Ay, Dios mío. Esta mamá mía. Bueno, vamos a calentar la comida. Eh, papá, no la puedo... Eh, muñeco. No puedo calentar la comida. Con permiso. Ah, es que tengo que abrirle esto aquí primero para... Ah, que yo soy un bruto. Oh, estoy holding something. Ah, ¿tengo que soltar el muñeco? Eh, papá, como ya te suelto. Hombre, es que sí... Ah, te tengo que poner aquí. Mala mía, papá. Bueno, a poner nuestra comida supuestamente favorita ahí a calentar. ¿Y qué? Pa, cuéntame tu hobby. ¿Qué te gusta hacer? Ok, super du... Oh, tengo poderes. Yo también. No solo el muñeco es de magia. Yo también tengo magia porque cogí la comida sin ir para allá. Ahora a comérmela. Y flotamos porque yo no puse la silla aquí. ¿Esta es tu comida favorita? ¿Quieres verme hacer algo de magia? Sí, por favor. Está bien. Haré que este plato de comida nunca se acabe. Cada vez que termines de comer, el plato volverá a su estado original. ¡Ea! Me voy a ponerlo beso. Aunque es poquita comida, honestamente. Me haría bien tres platitos más. ¡Guau! Magia. ¡Guau! Eso es increíble. Yo dije eso primero y todo. Antes de que el personal lo dijera. Yo como que escribí esto. ¿Qué es eso? ¿Eso es agua? O me dejaron cerveza a mí en la casa. ¡Oh! Ok, el muñeco este me asusta ahora mucho más. ¡Eh! ¿El muñeco fue el que tomó? Ok, súper duro. Mi muñeco está bien vestido. No es por nada. ¡Ella, papá! ¡Ah! Ok, eso. Ok, eso me dio este escalofrío. ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! Eso me asusta un montón. ¿Qué es que acaba de pasar? No lo sé. Adivina. Oh, no. La botella. Mi papá me va a patear el trasero. Espero que siga dormido. ¿Tu papá? No te preocupes. Mi maestro se ha llevado a tu padre. Eh... ¿Qué dijiste? Eh... No tengo papá ya. Aunque mi papá era medio creepy. Hacho, no. Pero eso me asustó un montón. Voy a tomarme la medicina. ¿Tengo que cogerte para tomarme la medicina? O tengo que chequear a ver si mi papá está acá. ¡Papá! Uy, Dios mío. Tengo escalofríos, de verdad. ¡Padre mío! ¿Cómo te llegaste hasta acá? ¿Dónde está mi papá? Como dije, mi maestro se ha llevado a tu padre. ¿Por qué? Porque tu papá es una mala persona. Él seguido te pega y te grita. Padres así son llevados por mi maestro para proteger a niños como tú. Pero... Esto es demasiado. Mi papá no se merece eso. Eres una mala persona. No, no lo ves. Por favor, deja ir a mi papá. Te lo ruego. Está bien, está bien. Pero a mi maestro no le gustará esto. Es un camino largo hasta donde tiene... Tienen a tu padre. Tendrás que usar un atajo si quieres llegar a tiempo para salvarlo. Enséñame el camino. El atajo es a través de tu closet. Ay, no puede ser. Y tú vienes conmigo, ¿verdad? Yo tengo que ir solo. Porque si tú dices ser mi mejor amigo o algo así me dijiste ahorita... Tienes que venir conmigo. Ok. Tía, mi papá se odia un montón. Tienen hasta camas separadas. Tengo que meterme por aquí. Voy a salir y va a haber algo aquí afuera. Ay, casi me asusto. Ok, el muñeco me va a dejar ir solo. Ah, no, míralo aquí. Gracias, papi, por enseñarme dónde está el closet más grande del mundo. ¿Oíste? Pero no, vamos a entrar. La verdad que está cerrado. Sigue sin poder abrirlo. Eso es decepcionante. Supongo que tendremos que usar el closet de tus padres, entonces. Tú pido, pero... Si esa era una opción, ¿por qué no me dijiste cuando estaba allí? Ok, duro. Pues nada, vámonos para allá. Deberías saber que estos closets pueden funcionar como portales. Pueden llevarte a donde quieras. Incluso donde tienen a tu padre. Inténtalo. ¿Qué es tonalnia? Bueno, vamos a intentarlo. Ok, aquí no hay nada. No hay nada aquí. Oh, cierto, lo olvidé. Hay algunos pasos que necesitas hacer para activar este atajo. Trae el radio de tu papá y colócalo delante del closet. Ok, el radio de mi papá. Yo no sé ni qué es esto, qué es esto. No sé, pero nada. Vamos a hacerle caso al muñequito este. El muñequito por lo menos nos ayuda, no es por nada. Eh, ¿puedes abrirme el closet? No puede ser. No puede ser. ¿En serio no puedo abrir el closet ahora porque tengo el radio en la mano? Ah, sí lo puedo abrir. Ah, es que es al frente. Ay, Dios mío, ¿por qué este juego no me da intrusiones? Trae el radio de tu papá y colócalo delante del closet. Este radio funcionará como el botón de un elevador. Tienes que elegir una frecuencia primero. Si eliges la frecuencia correcta, la puerta se abrirá al lugar al que necesitas ir. Uy, uy, uy. Esa no es, esa no es. Ah, qué nice. What? Eh. Wow, qué trippy esto. Creo que no es esa. Intentémoslo de nuevo. Va a salir algo en una y me va a asustar un montón. ¡Ay! ¿Qué supone que seas tú? Estoy bien loco, ¿oyeron? Estoy bien loco. Yo no me tomé las pastillas. Mi mamá me dijo que me tomara. Creo que es esta. Creo que esta es. Ve y entra. Yo me quedaré aquí, vigilando la casa. Gracias, papá, por la ayuda, de verdad. Chócala. Chócala. Bueno, nos fuimos. Este juego está bien trippy. Está bien creepy y bien trippy. ¡Eh! ¡Eh! Mira a este perrito. ¿Qué tú haces aquí? ¿O gatito? No sé qué se supone que tú seas. Hola. Ah, es un gato. Ya ahí está mi pregunta. Contestada. ¿Qué pasa? Estoy buscando a mi papá. Escríbelo. El nombre de mi papá es Bruce. Descríbelo, pero solo te voy a dar el nombre. Espera un momento. No lo describí. Solo dije que el nombre era Bruce. Hay muchos Bruce aquí. ¿Algún detalle más? No lo he descrito. Este Bruce... Es un Bruce bueno o un Bruce malo. Y ya. Bueno. Mi papá es el tipo de persona que se enoja un poco. Entonces es un Bruce malo. Déjame revisar. Chico, pero dile. Es calvo. Tiene la cara bien rara. Aún no hay demasiados Bruce malos. Sé más específico. Por favor. ¿Qué más hace él? Él grita seguido. Aún no es suficiente información. Algunas veces me pega. Me abofetea. No sé por qué dije abofetea de esa manera, pero... Y me abofetea también. Y eso es todo. La puerta está detrás de ti. O... Hay alguien detrás de mí, ¿verdad? Que sí, gatito. Este gatito toma mucha cafeína. No se puede estar quieto. ¡Bien! Ok. ¿Y este es el carrito de... Mister Cara Roja? ¡Bien! Estúpidos niños. De verdad, de verdad. Odio a los niños. Mira ese bebé. Qué ridículo se ve. Mira aquella con esos pantalones totrilli. O trajes totrilli. Y este... Mira, con esa camisa tofea. Jaja. Se acaba de asustar. Sí, estúpido. Si apareciste de la nada. ¿Quiénes son ustedes? Somos como tú. Somos niños tratando de encontrar a nuestros padres. Eh, Adiacho. Nos quedaremos aquí un rato. ¿Quieres unirte a nosotros? Lo siento. Tengo prisa. Está bien. Nos vemos después. Eh, yo me voy a unir a ustedes. Si me asustaron. Es... Eso parece... ¿Estás cubierta de sangre? No creo, ¿verdad? No. Y esos puntitos... Ah, ese es el traje. Eso parece como que... Eh... Donde entierran a los muertos. Se me ha olvidado cómo se llama. Pero no deberías estar ahí. Eh... ¿Y tú eres un bebé? Eh, papi. Te faltan como... Todos los dientes. Y no tienen ni ojos. Mío, qué... Qué niños más feos son ustedes. De verdad me caen mal. Bueno. Nos fuimos. Se cuidan, mi gente. ¿Qué hicimos? Vuelve para la casa. ¡Oh! ¿Qué le pasó a mi padre? También tomo el mismo café que el gatito. ¡Papá! Por favor. Deja de castigarme. Soy yo, papá. Por favor. Deja de castigarme. ¿Qué te han hecho? ¿Qué te ha hecho? Vamos. Vayamos a casa. Oh, el señor Cara Roja nos llevará a los dos. Por favor. Deja de castigarme. Deja de castigarme. Deja de castigarme. Deja de castigarme. Bueno, hablan, papá. No me puedo ir. Papá, te tienes que levantar conmigo. ¡Ah! Hechizo. ¡Bum! Ok, la vi. La vi primero. Antes de que me cogiera. Y como quiera me asustó. ¡Oh! ¡No, el muñeco! ¡Ayúdame! No, me transformó en el muñeco. Ah, no. Soy yo. Yo soy un estúpido. Ok. Ok, mi mamá. Puedes parar. Te vas a romper el cuello Eso no es bueno Eso no es bueno Eso no es bueno No creo Ah, ok Oye ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué te escondes en el closet? El señor Carreroja se llevó a mi papá No, se llevó a mi padre Y yo no lo pude salvar Oh Pues Eso es algo bueno Ah, no creo mamá No, estoy bromeando No estoy bromeando Es una larga historia Déjame explicarte ¿Cómo está tu muñeco, Ron? ¿Está bien? ¿El muñeco? Mamá ¿Cómo sabes acerca de él? Mi mamá es parte del combo que se lleva al niño Por supuesto que lo sé Ya que no has tomado tu medicina hoy Oh, sí, es que estoy loco No es la primera vez que tienes este tipo de alucinaciones Cada vez cuentas una historia diferente Pero el factor común siempre es ese estúpido muñeco ¿Me recuerdas las veces anteriores? No Suspiro Adiós No sé qué pasa contigo Solo vete a la cama Ya es de madrugada Ahm Ok, mamá Y no No me vas a decir qué pasa con mi papá Ok, ya Hasta aquí llegó la historia, ¿verdad? Gracias por nada, mamá Por eso es que este juego se llama Papá Ferentino Ustedes no me cuidan, mano Ustedes me dicen que estoy loco y ya Pero no, está bien Me voy a la cama entonces No tengo ningún muñeco, eh Ahm Mamá, yo no Mamá, no estoy loco yo, ¿verdad? El muñeco está rotando Ay, señor carajo Brother, no pueden asustarme dos veces así Que caramba, mira Este tipo bizco, ni que agarrándome Ea, me tiro contra el piso Y es culpa de mi mamá por no hacerme caso Ahora estás preocupado ¿Qué acaba de pasar, hijo? ¿Estás bien? No me puedes cargar, mamá Me vas a dejar en el piso Ok, está bien, no me ayudes Ah, duro Mi mamá no Ok, me va a poner en la cama por lo menos No vas a llamar al 911 ni nada por el estilo ¿Te sientes mejor ahora? Sí, mamá Es el señor cara roja No pasa nada Mañana me tomaré el día libre para quedarme en casa y cuidarte ¿En serio? Prométemelo, mamá Parece que mi mamá lo único que hace es trabar Lo prometo Bueno, eso es lo que nos dijeron al principio Piensa, Toku, piensa Ahora vuelve a dormir Sí, mamá Esta historia está un poquito al garete Pero está cool, está cool el juego Tiene muchos sustos buenos ¿Y dónde vivo en un...? Ah, mamá ¿Volviste a romper la promesa? ¿Y dónde vivo en el bosque? ¿Por qué se escuchan tantos animales? Ah, la radio ¿Por qué el señor...? Ay, muñequito ¡No! Me dio una prendida ¿Qué te pasó? Mi maestro me dio una paliza No estaba contento con lo que pasó ayer Lo siento Es culpa mía Sí lo es Sí lo es Por cierto ¿Has visto a mi mamá en alguna parte? Mi maestro se la llevó Ah, no Tu maestro se está llevando a todo el mundo ¿Qué? Acaba de ocurrir Lamento no haber podido detenerlo Debería subir Porque él volverá Pronto para llevarte a ti también No, tengo que salvar a mi mamá Y mi papá también ¿Cómo? ¿No ves lo que me hizo? ¿Qué? Ah, no Está bien, eso no es nada, papá Yo soy una bestia ¿Eh? Yo sé pelear Yo sé confu Encontré esto en la prisión de mi papá Creo que podría ayudarnos a derrotarlo Ese Ese es el Hechizo para derrotar al señor cara roja Vamos Entra rápido al closet Para descubrir Descubrir Dónde tienen a tu mamá ¿Te puedes venir conmigo? Te va a quedar ahí Bueno Ni modo Tengo que entrar al closet de mi mamá Eh, papá Dios mío Esta historia no hace ni sentido A destruir A romperle la cara al cara roja Ese que se cree que me va a partir la cara a mí Negativo, papá ¿Sabes quién yo soy? Oh no, los niños ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Por qué están llorando? Ah, ahora están asustados Después de que me asustaron a mí, ah No se preocupen Que yo me voy a Yo lo voy a derrotar ahora Eh, papá Cara roja Te voy a dejar la cara violeta Te dije ahorita Morada, perdón Tira el hechizo aquí Rápido y ponte cubierto ¡Hup! Y corremos Detrás de estos chamaquitos ¿Qué va a hacer explotar? Mi mamá está ahí adentro Yo espero que eso no explote No, yo no creo que vaya a explotar Estoy más nada que salga por atrás El cara roja ese Y no se lo escondió aquí Eh Cara roja brilla Pero si explota Mi mamá está ahí ¿Verdad? Yo no creo que vaya a explotar eso A ver si explota Puede darsele daño a mi mamá ¡Ah! ¡Oh! ¡My goodness! ¿Qué es lo que hicimos? ¡Eso es! ¡Chócala! ¡Chócala! Mi gente, le ganamos ¡Chócala! Ah, no me van a chocar la mano Ustedes son bien malas feo ¿Oyeron? ¿Qué pasa, papá? Eh... No entiendo ¿Me tengo que ir ya? Bueno, mi gente se cuidan No sé qué se supone que haga ¿Le ganamos? Bueno Siento que le ganamos entonces Madre mía ¿Qué te... ¿Qué te está pasando? Mi maestro ha sido derrotado La magia que lanzó sobre mí También se está desvaneciendo ¿Estás desapareciendo? No te preocupes Esto es lo que quería Deberías salir y ver a tus padres Algo me dice que la cosa no va a terminar así de fácil Porque... Tú sabes La última vez... Amin La última vez no Como que mis padres no se aman mucho Y esta es la primera parte de eso Me imagino que va bien a otra parte ¡Papá! ¡Mamá! Son libres ahora ¡Ey! ¡Ey! ¡Yo! ¿Qué está pasando aquí? ¿Estás teniendo una aventura? Ah, Dios Le está diciendo No le está preguntando ¿Estás teniendo una aventura? ¿Verdad? Sí le está preguntando Te dije que estaba ocupada con el trabajo Oh, no Mi papá es el malo de verdad Mentirosa Has descuidado a esta familia por otro hombre ¿No te da vergüenza mentirle a tu hijo? Eh... Me está mintiendo A mí Te está mintiendo a ti ¿Y cae de ti? ¿Piensas que eres mejor que yo? Solo estás en casa Viviendo de mí todo el año ¿Qué clase de padre eres? Eh... No importa lo que haga Eso es asunto mío Yo sigo trayendo dinero a casa Para mantener a mi hijo Y si todavía piensas que soy una prostituta Te estás rebajando Incluso por debajo de eso ¡Ay! Me asustó hasta que le dio a mi mamá Una palabra más De acuerdo Tú y yo nos divorciaremos Uno de nosotros tendrá que Dios mío Tendrá que irse de esta casa Si sigues aquí mañana Tomaré a mi hijo y miré Tú quédate ahí Así me... Muy bien mamá Déjame con el tipo que... Que abusa ¡Ay Dios! No te preocupes papá Tómate estas pastillas Tú no las necesitas ¡Oh! Me vas a dar a mí mamá ¡Qué buena mamá tú eres! Para eso... Para eso me tuviera llevado Me hubiera llevado hoy No entiendo ¿Por qué me dejaste con este hombre? Mira, mira ¡Hia, dia, chef! Está peligrando mi salud Ah, no Eh... Aquí fue Papá, por favor Yo no fui... ¡Oh! Mi papá es la cara roja Papá, por favor Pero no me dejas a mí No dejaré que esto pase Eh... ¿Por qué no te desquites conmigo papá? Estamos bien Porque yo no te he hecho nada a ti Yo no fui el que me divorcié Eh, a mi papá se está teletransportando No papá ¿Qué tú haces? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué tú me haces? ¡No, no, no, no! ¡Iy, a diache! ¡Qué creepy! ¿Qué mess stop se ha puesto la historia? ¿Te oyeron? Ah, no Ah, no, ah, no ¿Qué ha abusado el tú? Ah, no... Mi padre me acaba de romper el cuello No puede ser No, 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 no Eso es culpa de mi mamá Ninguno de los dos Como que mi papá... Ok, súper duro No, no, no Esto no puede ser verdad Lo siento mucho, Ron Ah, tu clóset Creo que eres capaz de abrirla ahora No puede ser Soy yo muerto Soy un espíritu viendo todo lo que pasó Oh, my goodness Míralo, está bien molesto ¿Te? ¿Soy yo? ¿Por qué no sé nada de esto? Siempre lo has sabido Y a mediante escalofrío la historia está guau Porque yo soy la parte que sabe de ti Has intentado negar y rechazar estas cosas Y te has inventado historias para hacerte sentir mejor sobre ti y tu padre Y yo tengo que encontrar la manera de llevarte de vuelta a la realidad He intentado muchas veces y de muchas formas ayudarte a aceptar esta verdad Esta verdad Lo más fácil posible Y cada vez que fallo, adivina qué pasa TikTok ¡BOOM! Todos los recuerdos desaparecen Vuelves a despertar en el punto de inicio Que es la noche en la que tu padre te asesinó ¿Cuánto tiempo llevó muerto? Catorce días No puede haber pasado tanto tiempo ¿Qué les pasó realmente a mis padres? En cuanto a tu padre Está escondido en una habitación de un motel barato Y ahí H Qué algarete Guau, 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 guau Y mi madre la mató también Eh, a por eso le estaba temblando ¡Uy! ¡Oh! Venganza, así me gusta Por eso mi muñeco tenía el cuello roto Ven a casa conmigo, papá ¡Ah! Por eso le estaba diciendo aquello Y mi mamá estaba en el cuarto aquel llorando ¡Oh! Todo está conectándose ¡Oh! Y a DH Y los otros tres niños son personas que también murieron Y cae de mi mamá Ella todavía me ve No es así Así es Porque solo está en casa A altas horas de la noche Pero si es de día Guau Hijo Qué crazy Guau Qué historia más brutal de verdad Eh, a DH me encontré en el closet ahí Ah, por eso vieron Eh, vieron Por eso es que yo estaba llorando En cuanto estábamos en el otro mundo Whatever Oh my goodness Esto es lo que estábamos viendo No puede ser Eh, y estos dos sin cara ¿Quiénes son? Los agentes obligados ¿Tienes alguna idea de dónde se está escondiendo su marido? Ah, también son los policías Viste lo que dije Los agentes De hecho yo sé demasiado Yo, yo escribí este juego No, no lo escribí yo Se le cayó algo, señorita Eh, a la carta Que encontramos ¿Qué era esa carta? ¿Qué es eso? Es una tarjeta de un motel Pero No estoy segura de que sea mía Mi papá le dio una tarjeta Para que lo fuera a ver Oh my goodness Él mismo se Shoteó Así mismo Vayan allá y Arréstenlo Arréstenlo, por favor Hagan justicia por mí Uy no La musiquita esta Eh, en la noticia Killer father Arrested Papá asesino Arrestado Y mi mamá que ahora Está sola Ah, diache Qué historia más crazy Lo más crazy Es que todo el mundo aquí Todo hombre adulto Está calvo Ey, mírame ahí Ah, diache bendito Esta historia está bien Al garete Me ha ido Mucha pena Bueno, se me pararon Hasta los pelos De verdad, de verdad La historia está Me, me Ah Los otros niños Ahora son mis amigos Ah, viste Yo sabía Yo estaba muerto Bueno, no sabía Que estaban muertos Pero Eso explica Ah, ya La enterraron Este se prendió en fuego Y a este lo dejaron En el baúl Oh Y yo Pues en el closet Ey, adiache Qué al garete So, imagino que la primera parte Es con son Porque nunca nos dijeron el nombre So, siempre fuimos son O nos dijeron el nombre No me acuerdo Pero Si las otras partes Son con la historia De los otros niños Estaría eso cool Estaría eso cool Me gustó, me gustó Y ya me imagino que lo terminamos The end Qué cool, qué cool Me gustó el juego Y me gusta eso De la historia así Media retro Como casi vieja La musiquita esa que tienen Al final está bien creepy Pero pues Qué se puede hacer Bueno, mi gente Hasta llegó el video Espero que se hayan disfrutado Porque Yo sí me disfruté El juego un montón La historia estuvo Un poquito fuerte Se me pararon Hasta los pelos Pero el juego estuvo cool El juego estuvo muy cool Me gusta Cómo era el ambiente Lo retro Que estuvo Estuvo ready Estoy motivado Para la segunda parte Pero solo voy a jugar La segunda parte Si este video llega A 10 likes Mínimo 10 likes Porque Iba a ponerlo más alto Pero de verdad Quiero jugar la segunda parte Y 10 likes Siento que Es bastante fácil De llegar So Nada mi gente Espero que se les haya disfrutado Compartan Comenten Dele like Suscríbanse Obvio Coman bien Tomen agua Manténganse saludables Sean buenas personas Hasta el próximo Esegun ¡Gracias!